Más allá de nuestras fronteras en Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó que los líderes de la FARC, entre los que se encuentran alias Iván Márquez, Jesús Sántric y Joaquín Gómez, continúan en el país hasta que se pongan de acuerdo con el gobierno nacional y la guerrilla. El comité precisó que se espera que el acuerdo entre el Ejecutivo colombiano y la FARC se lleve a cabo este lunes y los jefes guerrilleros regresen a Cuba. Igualmente confirmaron que los líderes de la FARC fueron trasladados hasta zonas de la serranía del Perijá, en el límite entre Colombia y Venezuela.